El día de hoy quiero saber, ¿por qué me se quitaron la licencia? Por andar con videos con Ray-Ban. Señor, me estoy retirando ahorita, me tengo que ir a trabajar. Su autorización para circular con videos Ray-Ban. Deme de una sola vez la licencia. Vamos a llamar al patrullero, patrullero. Deme de una sola vez la licencia, su nombre. Su nombre. Vaya señor, averigüe. Su nombre, su nombre. ¿Usted que me estás grabando? Su nombre. Deme la licencia, por favor. Oiga, deme la licencia. De mera licencia. Hola. No tienes por qué quitarme la licencia. Por favor, aquí a la calle. Saracho, vicino y olema. Vicino y olema y saracho. Ya. Deme la licencia, no tienes por qué quitarme la licencia. Usted es un abusivo. Ya. Entrégueme la licencia. Ahí partió, señor. Entrégueme la licencia. No lo voy a entregar. Bueno, conste. No me quiere decir su nombre. No me quiere decir su nombre. Usted, ¿usted qué es? ¿Quién es? Dígame, me tienen que entregar de una sola vez mi licencia. No tiene por qué quitarme la licencia. Sí. Ya, ya. Me queda acá. Entrégueme la licencia, por favor. Ya, ya. Tío, pero, qué, pero. Mándame, por favor. Oiga. Ampere, señor. Mándame. Oiga, entrégueme la licencia. No tiene por qué quitarme la licencia. Oiga, entrégueme la licencia. No tiene por qué entregarme la licencia. No tiene por qué quitarme la licencia. Este gaucho. Me ha quitado la licencia. No me quiere entregar. Él, mira. Y no había ni el cono. Y visto el cono más allá. Y me ha quitado la licencia. Me está quitado. No me quiere entregar. ¡Gracias!